bueno la siguiente rola la van a escuchar por primera vez no 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 está previamente grabada es una versión hasta al tango de francisco tárrega y bueno esperamos que la disfruten es algo sabrosón así tipo de los atascados ya nos conocen entonces bueno esperamos que la disfruten y 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!